Como si fuera ciencia ficción Este sábado y durante dos horas, Sosteniendo la Pared, entrevista al coronavirus. Vamos a recorrer buena parte del mundo recogiendo testimonios de los periodistas Ramón Añotis en Holanda, Pablo Pérez en México, del músico Pájaro Canzani en París, Francia, del concertista de guitarra Gonzalo Solari de Fray Ventos en Italia, del expresidente de la Casa Uruguay en Madrid, Daniel Caserta, del presidente de la Fundación Acción para la Comunidad y vicepresidente del Frente Grande de Argentina, Eduardo Sigal, y del director general de salud del Uruguay, Dr. Miguel Asqueta. Porque a este virus debemos darle una lucha frontal, todos los habitantes del mundo, no solamente los gobiernos. Sosteniendo la Pared, 19.30 horas desde sábado. Sosteniendo la Pared...